¿Qué podría subir hoy? Realmente tendría que subir un par de vídeos, podría subir vídeos que tengo atrasados, en particular el análisis de Fugaku y de Sakumo, pero esas cartas no le interesan a nadie, entonces no creo que sea lo más inteligente. Bueno, los sumos de Christian, estoy seguro que los subiré hoy a las 9, o sea que bueno, quitamos esta posibilidad también, yo creo que a la gente lo que más le interesará será el análisis de Hashirama, pero es algo en lo que, no sé, esta carta es muy, muy, muy buena, yo creo que no se merece el típico título, porque claro, yo normalmente lo que suelo hacer es subir el análisis del personaje, y lo pongo aquí, pues esto, lo típico, Hashirama Senju, pongo aquí el subnombre del personaje, que ahora mismo no me acuerdo porque soy retrasado, y lo pondría aquí, y ya estaría, nos faltaría solo poner el subnombre del personaje, pero esta carta yo creo que se merece más, no sé, análisis de personajes, le queda corto a este señor, esta carta, en minúsculas, está feo, esta carta es muy buena, es buena, no quiero tampoco, es que es muy buena, es muy, muy, muy buena, no lo sé, la carta es asquerosamente buena, es que no, no tiene gancho, no tiene gancho, igual en mayúsculas, ya sé, ya sé, ya sé, que título puede ir bien, ahora sí que sí, muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso, al análisis, de lo que habré puesto en el título, que es, The New God of War Lazy, sabéis que no soy muy fan, nunca ha sido muy de poner clickbaits, de ponerle títulos, últimamente sí que lo he estado haciendo, pero de ponerle títulos más llamativos, a lo que vienen a ser los análisis de los personajes, pero creo que no le hago realmente ningún mal a nadie, al fin y al cabo, estos son análisis de personajes, y vamos a analizarlo, así que, sin más, vamos a analizar el nuevo Hashirama, recompensa de la 5K League que empezará este mismo viernes, y que terminará, por desgracia, el miércoles, así que, vamos allá, vamos a empezar, porque se les ha ido de las manos muchísimo gente, y lo veremos después, en una pequeña comparativa, con el Sasuke Final Valley V2, yo comparo mucho estos dos personajes, y es que están hechos, prácticamente para lo mismo, pero este Hashirama ha resultado ser increíblemente mejor, y esto es algo que me hace feliz, en un punto, porque realmente esto es una carta free to play, mientras que el Sasuke Final Valley V2 no lo es, es una carta de summon, con lo cual, una carta free to play, está siendo mejor que una carta de summon, pero, es una carta que solo pueden conseguir 5.000 personas, e insisto, esto es algo bueno, porque la hace exclusiva, y hace que no todo el mundo pueda jugar con esta carta, con lo cual, no se toxifica tanto el meta, porque esta carta va a ser increíblemente asquerosa, pero también es malo, porque si no se pueden volver a conseguir estas cartas, a mi forma de ver, todo el mundo que no consiga este Hashirama, estará bastante por detrás de cualquier persona que pulee al Sasuke, o posiblemente, obviamente, cartas que vayan a salir a posterior, y quizá le pegan mil palizas a este Hashirama, pero de momento me parece, de las mejores cartas de PvP del juego, sin, vamos, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de pelos en la lengua, de las mejores, si no es la mejor, si no es la más completa, porque me parece, de verdad, un completo animal. En fin, nos pasamos directamente con las estadísticas, que serían, os voy a hablar directamente de las finales, teniendo en cuenta que tendríamos dos dupes, como siempre, en los personajes de PvP tenemos dos dupes de aumentos de estadísticas, el primer aumento de 100 de vida, y el segundo aumento de 100 de ataque, luego veremos que, como es común, esto se multiplicará, se aumentará bastante cuando veamos su versión de PvP, que estos dupes aumentarán bastante en ese número, o sea, pasaremos de 100 a números bastante más altos. Y nos pondríamos con las estadísticas siguientes, 1.794 de vida y 1.686 de ataque. Nada mal, el rango es vasto, me cuadra, porque las estadísticas no son exageradamente altas, podría ser perfectamente rango alto, pero rango vasto está bastante bien, y de coste, como siempre, como todos los personajes de la Faika Greek, va a pasar de 120 a 72 full dupes. A esta carta, ponedle los dupes, por favor. Pasamos con su field skill, tenemos una reducción de daño del daño body y skill recibido de un 30 a un 35% con su field skill. En esto son lo que, bueno, realmente guardaré las comparativas para luego cuando estemos al lado del Sasuke. Y luego la body skill reduce el daño body y skill recibido en otro 30%. Nada mal, está bastante bien, ya sabéis que para PvP este tipo de cosas vienen muy bien, porque normalmente nos vamos a enfrentar a elementos varios, así que si podemos reducir el daño, mejor que mejor. Obviamente, sería mejor daño plano, es decir, daño que no fuese de un elemento, es decir, reduce el daño recibido de un 30 a un 35% y todo el daño. Pero en este caso, pues por desgracia o por suerte, porque si no igual estaría muchísimo más roto, solo reduce el daño de estos elementos en particular. Y recordad, no a él mismo, sino, en este caso, a la persona que esté o a la carta que esté encima de él, o en el caso de que esté dentro del campo, a las cartas que estén cerca de él. Pasamos con los Jutsus. Jutsu por 3 de chakra y haciendo 8 hits, ignorando la desventaja de tipo, hace por 6 porto ataque a todos los enemigos y tiene un 70% de prioridad de sellar Jutsu 3 turnos y o inmovilizar durante 2. No está nada mal, luego veremos las animaciones. Y ya viendo lo que acaba de hacer aquí, os adelanto que es lo que viene a ser lo que llega a hacer en PvP, que es una auténtica animalada, en fin, insisto, lo veremos un poquito más adelante. Y luego pasamos con la ultimate, que por 6 de chakra haciendo 15 hits, directamente hace ultra combo, que bueno, el Jutsu golpeando a dos enemigos ya hace ultra combo, punto importante para PvP, ya lo sabéis. 14 porto ataque a todos los enemigos, ignorando sustituciones, reducciones de daño, además eliminaría barrera y también los perfect dodge, además de eso empujaría, insisto. Luego vemos las animaciones. Pasamos con el tema dupes, como había mencionado al principio, tenemos los dos primeros aumentos de estadísticas, que en el caso de PvE son los dos de 100, pero en el caso de PvP uno es de 10.000 y el otro es de 500, que obviamente tienen que ser mejor, tienen que ser más altos, porque las estadísticas en PvP siempre son más altas. Luego nos pasaríamos con los siguientes, que el tercero nulifica totalmente inmovilizaciones, a esta carta no se le puede stunear, una vez tenga este dupe. Y por último, una reducción de daño del 40%, que teniendo en cuenta que esta carta flaquea en vida, que le puedas reducir el daño recibido en un 40%, es una auténtica barbaridad. Problema o cosas a tener en cuenta, ya sabéis que hay cartas que ignoran las reducciones de daño, es decir, que este dupe, por mucho que lo tuviese activo, se lo pasarían por el forro. Así que hay que tener en cuenta este tipo de cosas, porque obviamente podemos hacerle mucho daño a esta carta, a pesar de que tenga este dupe. Por ejemplo, actualmente, en el meta actual, en el cual está Sasuke Final Valley muy fuerte, ahora que ha recibido el buffo de 500 de ataque, que no lo tendrá cuando salga esta carta, por ejemplo, pero no sé si llegaría a matarlo. Obviamente Sasuke no tiene ninguna mecánica que ignore las reducciones de daño. Pero habrá alguna carta body que sí, si no es hasta el momento, que es algo que siempre os lo digo, no voy a hablar de memoria porque es posible que me equivoque, pero si hasta el momento hay alguna carta que sea capaz de matarlo incluso con el dupe, porque tenga esa capacidad de ignorar las reducciones de daño, la habrá en un futuro. Así que, a pesar de que ahora mismo esta carta yo creo que se les ha ido de las manos por muchísimo, en algún momento tendremos counter para ella. Pasamos directamente con las sink skills, que ya hemos visto que con un dupe hacemos que sea imposible que nos stunen, y cuando sinkemos con todas estas pasivas, tendremos también la capacidad de ser prácticamente insellables. De hecho, diría, me atrevería a decir, que seríamos insellables porque no hay ninguna carta en PvP, o de hecho creo que no hay, no sé si habrá alguna carta en PvE que sí, pero en PvE no hay ninguna carta que sea capaz de sellar en un 100% de probabilidad. Y si veis, si leéis aquí las pasivas, lo que tenemos es que cuando sinkamos con Konoha reducimos la probabilidad de ser sellado en un 30%, que bueno, voy a quitar lo que viene a ser esto, que se me ha olvidado, correcto, reducimos la probabilidad de ser sellado en un 30%, cuando sinkamos con cualquier elemento que no sea hard, reducimos la probabilidad de ser sellado en un 30%, y cuando sinkamos con el clan Senju, reducimos la probabilidad de ser sellado en un 30%. Esto quiere decir, cuando cumplamos las tres, tenemos un 90% de probabilidad de no ser sellado, que si no recuerdo mal, ese 90% lo cumplían cartas como por ejemplo el Neji y el Super Impact, que os dije, me parece una carta increíble, y obviamente pues, conterearlo con este tipo de cosas está muy bien, pero ya no solo para el Neji, para el Sasuke Final Value V2, para el propio Hashirama, que ya sabéis que va a ser capaz de sellar, entonces viene muy bien, viene muy pero que muy bien, y sin crear estas tres cosas al mismo tiempo, no es nada difícil, y de hecho se puede hacer con cartas top del momento, obviamente una de ellas sí que es top, y no nos podemos negar, Tobirama Senju, ya sabéis que es un auténtico animal, cumpliría las tres condiciones, porque es Bravery, porque es de Konoha, y porque es Senju, y luego tendríamos por ahí a la Sunada de la Faiz Kagali, que obviamente no es Bravery también, no es hard, es Senju y es de Konoha, entonces cumpliríamos las tres, y tendríamos ese 90% de probabilidad de no ser sellado, así que nos cubriríamos tanto el sellado, como el stun, imparable, este Hashirama es imparable, es que, no sé, muy bestia, muy pero que muy bestia. Por último nos pasamos con las estadísticas de PvP, que son las que nos interesan, 40.968 de vida, es en lo que más flojea, a pesar de obviamente el ataque, como veremos, que tampoco es una auténtica barbaridad, 3.275, pero importante el tema de la vida, sabéis que yo 38k, 40k de vida, me suele parecer poquito, me suele parecer poquito, porque hay cartas a día de hoy que pegan muchísimo, entre ellas el propio Sasuke Final Valley, y obviamente al tener en cuenta que esta carta es hard, pues ese señor se lo revienta, por eso, muy importante, este dupe del 40% de reducción de daño, muy, muy, muy importante para que esta carta no se muera con solo mirarla, así que, nada mal. Luego tendríamos 406 de velocidad, en el caso de que tengamos todos, de que tengamos también las pildoritas puestas, recordad todo esto, todas estas estadísticas son con todos los dupes y con todas las pildoritas puestas, los 300 de vida, los 100 de ataque y obviamente los 10.000 del dupe y los 500 de ataque del dupe. Pero bueno, nos pasaríamos directamente con los Jutsus, que obviamente son muy parecidos a los de PvE, pero incluso mejores, y es que el Jutsu por 3 de chakra haciendo 8 hits ignora la desventaja de tipo, que esto es algo que, muy pocas cartas en PvP lo hemos visto, pero la hemos visto, y hace 6,5 de portaataque a todos los enemigos, teniendo un 80% de probabilidad de sellar Jutsu, que ya es mucho más de lo que hace el Soska, Soska creo que se pone o en 65 o en 75, luego lo veremos porque vamos a hacer un pequeño recap de las dos unidades, pero sellar Jutsu 4 segundos, que es exactamente lo mismo que hace Sasuke, pero de inmovilizar 2 segundos, que Sasuke solo inmoviliza 1, una auténtica barbaridad. Y ojo, cuidado, punto, importante, tiene los mismos costes de chakra y tiene el mismo rango. Absurdo. Personalmente creo que esta carta en ninguna de las realidades posibles debería tener 3 y 6 de chakra. Me parece una aberración, una completa aberración. Pero bueno, así lo han decidido, no sé, qué queréis que os diga. Jutsu, por el tema de animación, me gusta, pero lo hemos visto hace relativamente poco con un Asunade, y de hecho muchísimo más espectacular. Sí que es cierto que era una Ultimate, pero no me parece tan increíble Jutsu. Es nueva, es una nueva animación, así que estoy contento por ello, pero no me hace especial ilusión. Pero ojo, ojo al dato, porque la Ultimate tiene una animación increíble, y es que haría 15 por tu ataque a todos los enemigos, ignorando destituciones, reducciones de daño, eliminando Perfect Dodge, eliminando Barrera y empujando. Vamos a ver la animación, porque esta sí que está muy bien hecha. Me ha encantado, vamos allá. Invocamos ahí al Mokujin. Dragón de Madera, Dragón de Madera, Dragón de Madera. Kamekameha o Onda Vital, si eres de Españita. Y bueno, no sé, increíble. La animación está muy chula. No creo que sea de las mejores que hay dentro del juego, creo que hay animaciones mucho mejores a día de hoy, pero en general está muy, pero que muy bien. La carta, gente, de verdad, es una auténtica animalada. El otro día en el directo estuvimos haciendo testeos, estuvimos probando la carta en directo junto con vosotros, estuvimos haciéndonos algunas partidas de entrenamiento y demás. Y resulta que la carta, pues, como era de esperar, es un auténtico animal. Este Hashirama, os lo prometo, pelead por él. Si no os habéis clasificado en esta fight kagelik, lo siento por vosotros, porque de verdad es una auténtica barbaridad. Estas serían las dos cartas que estaríamos comparando. O es que hice el equipito. Hice el equipito. Entonces, vamos a poner los dos en un mismo equipo para que nos los podamos comparar tranquilamente. ¿Qué serían estos dos? Porque son cartas muy similares, comparten elemento, que ya sabéis que son cosas que a mí me gusta hacer, comparar cartas, sobre todo cuando sean del mismo elemento. Y es que, en particular, estas dos son muy similares. Insisto, los dos tienen 3 y 6 de chakra, y los dos, con su jutsu, son capaces de tanto stunear como de sellar jutsu. Puntos a favor de este Sasuke. Tiene un 75% de sellar y de stunear, pero tenemos un sellado de 4 segundos y una inmovilización de 1 segundo. Aquí ya le gana el Hashirama, porque tenemos esa inmovilización y ese stun ya con un 5% más de probabilidad sin necesidad de dupes, que obviamente también esta carta necesita los dupes, pero bueno, el Sasuke también, al fin y al cabo. Tendríamos un 80% de probabilidad de sellar esos 4 segundos y de stunear 2 segundos, un segundo más que lo que stuneamos con el Sasuke. Así que ya en eso le supera. Punto a favor extra. Tiene más vida y además va a tanquear más gracias a que obviamente tenemos este dupe del 40% de reducción de daño. En ataque, en ataque le supera Sasuke, pero como el multiplicador de Sasuke es menor, tenemos un por 4, mientras que con Hashirama tenemos un por 6,5, este Hashirama hace más daño que Sasuke. Entonces, otro punto en el que es mejor. Que no os dejen liar las estadísticas. Las estadísticas de ataque de Sasuke son mayores, casi de 4,000, mientras que las de este son de 3,275, pero hace más daño. Y por último, la velocidad es más rápido, de 406 a los que tendría el Sasuke, que es 363. 40, más de 40 puntos de velocidad en los que le supera este Hashirama a este Sasuke. Con lo cual, sí que es cierto que en field skill y body skill me parece superior Sasuke, me parece bastante, bastante superior, pero en general este Hashirama le pega mil patadas. Y ojo, Sasuke tiene cosas muy buenas como esta, que también es algo que no tiene Hashirama, entonces, bueno, son puntos a favor. También tendríamos resistencia al sellado por dupe, en el caso de que no podamos sinquear con Hashirama, también Sasuke sería superior en este aspecto. Esto cumpliría para tener un 75, que seguiría siendo, insisto, peor que Hashirama. Nodificaríamos la desventaja de tipo al atacar, que esto, bueno, lo tiene Hashirama con el Jutsu, pero bueno, es normalmente lo que vamos a estar tirando, así que podríamos decir que son similares también en este aspecto. Y tendríamos la nodificación de movilización, que es algo que también tiene Hashirama en el tercer dupe. En general, Hashirama me parece mil veces mejor, encima solo tienes que gastar cuatro acquisition stones en él, en lugar de tener que gastar las seis en Sasuke, que por desgracia yo lo tuve que hacer. Pero bueno, es lo que hay. Esta carta es un animal, sigue siendo muy buena, pero Hashirama yo creo que le pega mil, pero que mil patadas, gente. Ya sabéis, si os queréis enterar de este tipo de cosas, si queréis ver estas cartas en acción, si queréis ver estos equipos tan rotos en acción, no dudéis en pasaros por los directos, que lo tendréis siempre abajo en la descripción, que son los martes, los jueves y los domingos, en el canal de Twitch a las 7 de la tarde. No dudéis en pasaros, de verdad. Y nada más, pelead por este Hashirama. Sé que es algo que me va a perjudicar a mí, porque yo tengo un muy mal equipo para esta Feikage League, y voy a sufrir bastante, pero pelead, conseguir esta carta, en serio, es una barbaridad. Así que nada, me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el próximo. Tendréis un vídeo extra sobre las 9, que tengo una cosa, una sorpresita, que grabamos también en un directo, que estoy seguro que os gustará. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!